Son muy constantes las dudas de los ciudadanos relacionadas con la renovación o no de su licencia de conducción. Es preciso en esta oportunidad aclararles que para aquellas personas que conduzcan vehículos tipo particular, la licencia de conducción solamente deberá renovarse en el momento que el Ministerio de Transportes y Tránsito despida la reglamentación que establecerá la ficha única con la cual se despedirán las nuevas licencias. Hasta tanto no se despida la nueva reglamentación, no es necesario hacer el proceso de renovación de su licencia. Contrario pasa con los vehículos de servicio público. La licencia es para aquellos conductores que ejercen la actividad en vehículos de servicio público. Para este tipo de licencia sirve a renovarse cada tres años. Entonces si alguien tiene la licencia de conducción de servicio público en SIA, deberá hacer el trámite en la Secretaría respectiva para su renovación.